All the record in area locked down Hey buenas a todos chavales Aqui Messi Pat 10 Comentando el capítulo 34 La revolución termina De luchar del abismo de oro Si señores La serie llega a su fin Todo acaba Nunca hay un no final Este es el final del Uncharted Abismo de Oro Donde solo faltan dos objetos Para tenerlo todo el juego Bien, espero que os haya gustado Por favor comentad el vídeo Decid cosas parecidas Si os ha gustado, si no os ha gustado Dadle a like, suscribiros Y nada, vamos a por ello Y que esto no acaba Seguiré haciendo vídeos sobre nuevos juegos Nuevas guías Y espero que os suscribáis para saber Sobre lo que trata mi canal Bien, eso es todo, vamos a poner El primer objeto Vamos allá Se encuentra aquí, justo a la derecha Vamos aquí, al fondo Aquí lo tenemos Ahí tenemos Una especie como de De rana Exactamente, una rana Vamos a por el otro objeto Bien chicos Pues acabamos de llegar Al último objeto Como vemos Donde parpadea esa luz Aquí a la derecha Está nuestro objeto Ahí está el trofeo Hemos conseguido todo Como vamos Lo tenemos todo completado El juego está completado Espero que os haya gustado Me ha encantado hacer los vídeos Para vosotros Y eso ha sido todo Un saludo de Messi Pack Y hasta la próxima guía Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!